Les quiero contar un poco más del lugar donde estamos, porque tiene una historia riquísima. Este lugar, donde estamos hoy, San Salvador de Jujuy, tiene una historia que data de hace muchísimos años. A ver, ¿por qué? Porque esto está ubicado en un valle. Y en este valle transitan dos ríos, el río Grande y el río Chico. El que vamos a poder ver desde aquí, desde este lugar, es el río Grande, porque el río Chico está tapado en estos momentos, lo vemos desde aquí por la ciudad. Bueno, la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y cuando los gentes del Virreinato de Perú se enteraron que por esta zona había una zona muy próspera, con posibilidades de un río, con posibilidades de hacer un asentamiento, tengan en cuenta en aquellos momentos los pases que había desde Buenos Aires hasta Alto Perú. Era muy largo recorrido, en caballo, en carreta, como se podía. Era muy largo recorrido y había que hacer muchas postas, muchas paradas. Y querían aquí construir una. Esa fue la idea. Bueno, resulta que intentaron, una vez no pudieron. La segunda no pudieron. ¿Pero por qué no pudieron? Porque construían ese lugar, pero después tenían problemas con los pueblos originarios y esas ciudades, esas pequeñas ciudades, esos pequeños pueblitos, terminaban incendiados. Pero llegó a fines del siglo XVI y en esos momentos España era comandada por el rey Felipe II. Felipe II era un visionario y decía, tenemos que hacer algo en serio y algo para que podamos establecernos ahí. Y le pide en esos momentos al virrey de Perú, que era el marqués de Cañete. Le dice, tenemos que hacer una ciudad ahí. Hay que hacer una localidad, hay que hacer un pueblo grande ahí, importante porque es un lugar que tiene río, que se puede trabajar, que se puede cultivar la tierra. Y por ese motivo lo instó, le ordenó. Hay que hacer una ciudad, hay que hacer una localidad ahí. Bueno, el marqués entonces decide tomar una solución. Habla con el gobernador de Tucumán de aquellos momentos, que era otro español que se llamaba Velasco. Y le dice a Velasco, hay que hacer sí o sí algo porque el rey me está llamando, me está mandando mensajes que es una orden, no podemos dudar. Y en ese momento deciden a un señor llamado Francisco Reañaras para que venga aquí, para que funde lo que finalmente hoy es San Salvador de Jujuy. En aquel momento era San Salvador de Velasco, por supuesto el gobernador que les hacía mención. Pero cuando deciden fundarnos fue un día común ni cualquiera. Tengan en cuenta el año que estamos hablando, el año 93, pero 1593, 1593. Y todo ocurrió un lunes, pero no era cualquier lunes, fue un lunes después de Pascua. El 19 de abril de 1593 fue cuando se fundó finalmente esta ciudad San Salvador de Jujuy, que hoy tiene 275 mil habitantes y que ha crecido muchísimo, que está rodeado por cerros, está rodeado por unas montañas, por un paisaje realmente impresionante. Y que hoy desde aquí tenemos una visual, una vista en la cual podemos ver el río, podemos ver las avenidas y podemos ver cómo ha crecido este lugar. Bueno, recién cuando transcurrió el tiempo, ya para el año 1800, esto se independizó de Salta, pasó a ser provincia de San Salvador de Jujuy, fue capital de esta provincia. Les vamos a mostrar muchísimo, mis amigos. Tenemos más de la historia de San Salvador, más de la provincia, más lugares de turismo, más de, por supuesto, mucho más de esta provincia, que está bien arriba, la más al norte de nuestra querida Argentina. Esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Cuando quieran volvemos, cuando quieran regresamos. Aquí estamos, 13 grados, un día estupendo, maravilloso, no hay nubes. Ya volvemos, aquí estamos. ¡Gracias!